Ahora vamos con el participante número 7, él es Javier, tiene 41 años, es de Rosario, vivió en Brasil, es dueño de una chance de viajes, trabaja con el arte y la moda, adelante Javier. Bienvenido Javier también al casting en vivo de corte y confección. De Rosario, estuvo en Brasil. A ver Javier. Qué lindo. Un placer. Hola a todos. Veníte adelante mío. Acá estoy. Bueno, un placer tenerte, me encanta tu camisa. ¿Te gusta? Me encanta. Linda, eh, linda. Bueno, viviste mucho tiempo en Brasil. Viví casi tres años en Brasil, en Río de Janeiro y en Bucios, trabajando de lo que podía, que lo que podía era coser en un taller de oficio, de madre trabajadora de taller, de hijo que vio a su madre trabajar y bueno, ahí me quedó el oficio aprendido. Trabajé un montón de cosas, trabajé un montón de cosas, hice vestuario para teatro, todo lo que pude, todo lo que fue una suerte de meta que no sabía si la iba a poder concretar, lo agarré, lo acepté y siempre antes de se puede, sí, siempre un sí. Ay, qué lindo lo que decís. Bien. Me imagino que es súper importante para vos porque tu sueño, me imagino, debe ser establecerte como diseñador. Sí, mi sueño es establecerme como diseñador. Mi sueño es hacer de esto mi oficio. Yo tengo una agencia de viajes, trabajo muchísimo para sostener mi vida, pero bueno, esto es un sueño, igual estar acá es un sueño, ver a todos, ver el estudio, es como medio irreal, pero bueno, me alegro muchísimo de poder vivirlo, ya que tanta gente realmente se lo merece y no tiene la posibilidad. También tiene unos hojazos, ¿eh? A ver ahí, a ver, mirá, mirá lo que es este rostro. Bienvenido, querido Javier. Muchísimas gracias. Ojalá tengas mucha suerte hoy, ¿eh? Ojalá, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, elegite una mesa y un aplauso para Javi, ¿eh? Vamos, Javi. Genial. Vamos, vamos. Bueno, es muy difícil presentarse porque cuando a vos te toman una prueba, te toman un casting en general, ese es un lugar, casi un ámbito privado a pesar de que hay mucha gente, acá es en público. Es verdad. En vivo, por Canal 13, en un programa que tiene ya su prestigio, que tiene su lugar ganado. Entonces, ¿cómo lo ven hasta ahora? ¿Cómo se vienen presentando? Y si les quieren dar algún consejito a los que faltan. Y para mí ya arranca el casting cuando te presentás, porque tenés que demostrar que tenés ganas de estar acá, que te querés ganar tu lugar. Y el consejo es que te vengas plantado. Hasta ahora, ¿quién para vos, para vos, quién es el que se presentó mejor? Para mí él, la verdad, que con la emoción vino con toda, con ganas de ganar, con llevarse al certamen puesto. Así que vamos a demostrarlo ahora con la costura. Hay que hablar falta de la otra parte, que también es difícil. Bueno, por ejemplo, Luisa, desde que se presentó el primer momento, era... ¿No? Sí. Y el último también. También.